Por Megacable Terminó el juego número 67 del rol regular La serie es para el equipo de los Mayos Triunfo para Dunson Buen trabajo del norteamericano que enfrentaba hoy a Roy Merritt Picheo extranjero para el juego número 2 de la serie Primera entrada los cañeros se pondrían al frente De esta manera abrían precisamente el marcador Y Vélez haciendo su debut Llegando barrido al home play Pero en el segundo episodio Gran noche ofensiva de este hombre El cadete Sánchez traía a Nico Vásquez Una y después González Con rola dentro del cuadro Iba a traer también la segunda Queque Josvani Guerra Imparable Jardín Central Otra carrera más, rally de 3 El equipo de los cañeros tendría la oportunidad ahora con Leandro Castro También en la segunda entrada Sebastián Valle anotaría Y después el imparable de nada más y nada menos Que el cubano Juan Carlos Linares Traía a Vélez Con la carrera número 3 Con pasaporte El Jesse iba a producir en los Spies Del cadete Sánchez En esa misma entrada anotaría el equipo de los Mayos Tres grandes carreras Grandes carreras Que le darían una ventaja que jamás perderían Imparable desde la primera Mire usted Así llegaría precisamente Sánchez Antes De más daño Castro depositaba la pelota detrás de la barda Su cuarto home run en la campaña Sexta entrada El mismo Sánchez anotaría Otra carrera Quincy Latimore Se le escapó la pelota al receptor Quieto Nico Vázquez ¿Cuántas eran ya del equipo de los Mayos? Antes de ello Imparable Imparable Doblete a la profundidad Jardín izquierdo Saúl Soto está encendido Una noche de 3 imparables Para el primera base de los cañeros Línea al jardín del centro Allá está Sánchez Iba a venir con su tiro Y Linares anotaría la carrera del equipo de los cañeros Número 6 Cuidado con esto La número 12 se vendría con rola dentro del cuadro El cadete anotaría otra más Arredondo releteaba por el rumbo De las paradas cortas Iba a producir en los espais de Rodolfo Amador La séptima Y se acababa el juego Con esta rola dentro del cuadro De Vélez Así el triunfo 12 carreras por 7 A favor del equipo de los Mayos Que aseguraron la serie Amigos gracias A nombre de Juan Pablo Espinosa De Marco Valdés Y del señor Esteban Soto Y sus pimpones A través de Megacarl Los esperamos mañana A 7.30 de la noche Para disfrutar El tercer juego de la serie